Ya tenemos iOS 18, si no sabes cómo tenerlo o cómo instalarlo te voy a dejar un vídeo por aquí o también en la descripción donde te explico todo el proceso para instalarlo y qué recomendaciones que debes hacer. Algo muy importante también es conocer los dispositivos compatibles con iOS 18 y es que son los mismos que iOS 17, desde el iPhone XS y XR en adelante, pero estos dispositivos no son los mismos que para Apple Intelligence, que es la inteligencia artificial de Apple que se lanzará dentro de unos meses y que estará disponible desde el iPhone 15 Pro, iPad y Mac con el chip M1 en adelante. Así que ahora que sabemos esto, el peso de esta actualización es de aproximadamente unos 7 GB y vamos allá con 100 novedades súper rápido. Lo primero de todo son los nuevos fondos de pantalla, tenemos 4 nuevos fondos de pantalla, 4 variaciones de un solo fondo que si no queréis instalar iOS 18 te voy a dejar en la descripción un enlace para que los puedas descargar y poner en tu dispositivo. También tenemos una nueva opción de personalización para poder poner los iconos en cualquier parte de la pantalla de inicio, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, da igual vas a poder hacerlo. En cuanto a personalización, tenemos también la posibilidad de cambiar por fin los toggles, las opciones de la pantalla de bloqueo, es decir, la linterna y la cámara podremos cambiarla por cualquier otra opción que tenemos por aquí. En la personalización de la pantalla de bloqueo hay más fuentes para la fuente principal de la hora, vamos a poder cambiar esto y tenemos muchas opciones disponibles. Vamos a poder editar los widgets y personalizar los iconos aquí en la sección de editar, esto cambia y si nos vamos por ejemplo a los widgets vamos a poder personalizar su tamaño. Podemos añadir un widget y luego escoger entre los diferentes tamaños ahí directamente en la pantalla de inicio. Tenemos tres nuevos widgets de salud, tanto el de Cycle Tracking para aquellas mujeres sobre todo que quieran seguir su ciclo menstrual, pero también tenemos otras dos opciones interesantes, incluso un nuevo widget de fitness que se llama Training Load o Carga de Entrenamiento para seguir los días. Incluso aquí también vamos a encontrarnos nuevos fondos de pantalla de estos widgets para archivos que es algo interesante. También tenemos personalización de los iconos, esto es muy importante, se ha hablado mucho y es que vamos a poder elegir si queremos iconos grandes o pequeños. Si son grandes no van a tener la leyenda abajo del nombre de la aplicación y también vamos a poder elegir el color de los iconos, tanto si queremos el modo automático, modo oscuro o modo claro, incluso modo personalizado en el color que tú elijas. Podemos elegir tanto la intensidad del color como también si lo queremos más oscuro o más claro. Además tenemos aquí una opción de Sol que podremos pulsar sobre él y hacer el fondo más oscuro o más claro y luego incluso si vamos a subir y bajar volumen que sepáis que vamos a crear un efecto que es muy bonito en los bordes y esto poquita gente se ha dado cuenta. Igual que en el teclado tenemos una palabra de nuestro idioma. Si tenemos por ejemplo los teclados en el idioma de inglés y español nos aparecerá aquí en la barra espaciadora el nombre de ese idioma. Si nos vamos a los widgets de la pantalla de bloqueo, ojo porque tenemos dos nuevos widgets en salud que son los vitals, los vitales para ver nuestra evolución del sueño durante las noches, incluso aquí el de casa tenemos un widget de electricidad usada o de rangos de electricidad que esto al menos que yo sepa no estaba disponible anteriormente. Cambia por completo también el centro de control, ahora es diferente el diseño con unos iconos más redondos, también nos aparecen nuevos iconos para apagar el dispositivo y para editar el centro de control. Si deslizamos hacia abajo tenemos tres secciones totales y podemos cambiar el tamaño de las opciones, es decir, hacerlos más grandes, más pequeños y podemos añadir muchísimas más opciones desde aquí abajo. La parte de conectividad del wifi de los datos móviles ahora si pulsamos se ve en vertical y manteniendo pulsado vamos a poder cambiar de modo directamente desde aquí de una manera más sencilla. El diseño del control de música apenas ha variado, aunque si hay ciertos cambios ligeros y también el icono tanto del brillo como del volumen vamos a poder moverlo y ahora tienen colores estos iconos. Las otras secciones, por ejemplo la de música, vamos a poder crear diferentes centros de control aquí con diferentes opciones que podremos agregar. Nos vamos a las aplicaciones porque el icono de recordatorios y el de cámaras son diferentes. Es cierto que apenas cambian, pero sí cambian algo. También podremos bloquear aplicaciones. Como veis vamos a poder poner un Face ID y bloquear una aplicación o incluso esconderla. Si escondemos una aplicación con esta misma opción vamos a poder ir a la carpeta de la librería de aplicaciones y aquí como veis estará escondida y solo con el Face ID vamos a poder ver las aplicaciones que están aquí. También vas a poder convertir las aplicaciones en widgets manteniendo pulsado en una aplicación y eligiendo los diferentes modos en función de los widgets que estén disponibles. Nos vamos a la calculadora y es que ha cambiado con diferentes modos. Tenemos la calculadora básica, la científica o la de Math Note. Es decir, para hacer notas matemáticas incluso una opción de conversión. Conversión de diferentes monedas, de diferentes cosas como pesos y demás. El historial aquí arriba a la izquierda para que si queremos volver a hacer una transacción la podamos revisar. También tenemos por aquí una nueva aplicación de contraseñas. Por fin esta nueva aplicación tiene una nueva interfaz dividida por secciones. Tanto las contraseñas, los códigos, por aquí las recomendaciones y abajo a la izquierda también podremos crear grupos de contraseñas. Dentro tampoco cambia mucho respecto a la sección que teníamos en ajustes. Si nos vamos a los ajustes la opción de batería ahora está más arriba, las notificaciones y los sonidos están más abajo y ahora en batería a mí al menos me deja la opción de cargar el dispositivo con energía limpia. En la sección de general tenemos muchísimos más iconos y tiene una nueva sección para autorrelleno y contraseñas. Las aplicaciones ahora no aparecen aquí en general sino que hay una sección de aplicaciones donde aquí sí tenemos todas ellas. También las secciones de Siri y de búsqueda están separadas y en la sección de privacidad y seguridad está dividida de manera distinta y tiene iconos mucho más grandes. Tenemos una nueva sección de accesorios en privacidad. Si nos vamos por ejemplo a la cámara tenemos más opciones para grabar sonido, estéreo, mono y una opción para permitir el audio playback cuando esté grabando vídeo. Si nos vamos aquí a la sección de iOS en nuestra versión nos aparecen dos enlaces aquí abajo para entrar en las betas de iOS. Incluso en fuentes aquí en general van a separar las fuentes del sistema de las fuentes que instalemos de manera externa. Así que esto es algo interesante aunque no se puede cambiar la fuente del sistema operativo. Si nos vamos a la aplicación de fotos aquí la interfaz es completamente diferente. Tenemos un filtro para elegir nuestras fotos favoritas o editadas, vídeos, fotos o capturas y también tenemos la vista sin filtros de todas las fotos. Ahora el buscador está en la parte superior y tenemos los ajustes de las fotos aquí en nuestro icono de perfil. Arriba tenemos una sección de categorías que podremos personalizar, elegir por ejemplo las memorias, las favoritas, álbumes o lo que queramos en esta sección. También tenemos colecciones, podemos modificar y personalizar a nuestro gusto, por ejemplo añadir o quitar lo que nosotros veamos. La sección de álbumes está aquí abajo y está dividida por personal compartido y activado. También tenemos al final todos los tipos de contenido, utilidades y más cosas. Ojo porque la sección de abajo de todo nos vuelve a dar la opción de personalizar todas las secciones. Si nos vamos a la aplicación de mensajes tenemos una sección aquí para enviar más tarde un mensaje que es súper interesante. Además tenemos efectos de texto, vamos a poder elegirlos en esta sección. Y si pulsamos sobre un mensaje vamos a poder elegir cualquier emoji para reaccionar. En Estados Unidos estará habilitada la opción de mensajes vía satélite y para todo el mundo tenemos los mensajes RCS. Y además vamos a poder utilizar iMessage con las personas que tengan Android. Nos vamos a Safari. El navegador tiene poquitas cosas pero bueno, un nuevo icono aquí arriba a la izquierda. Y además tenemos un nuevo lector más inteligente y rediseñado con una tabla de contenido y que nos brindaría resúmenes de los artículos. Safari también detectará automáticamente información relevante de una página y nos lo mostrará mientras estamos navegando aunque sucede en pocas ocasiones. En mapas tenemos una sección de library, de librería, que sustituye a las anteriores de favoritos y de guías. La sección de mapas offline ha cambiado un poquito, es un poquito mejor yo creo que actualmente. Y los iconos son diferentes, tienen un diseño diferente tanto de las esculturas, de los monumentos, de las calles y de las zonas en concreto. También puedes añadir un mapa a las notas desde estos tres puntitos y las caminatas o rutas de senderismo. Ahora podemos descargarlas e incluso crear nuestras propias rutas. En la aplicación de notas, cambios muy pequeñitos, podremos hacer sumas de secciones. Por ejemplo, podremos el cine, lo que nos ha costado, las palmitas y al final si queremos realizar la suma podemos combinar estas dos palabras y nos dirá el monto total. Es decir, es más inteligente, incluso tenemos una opción de resaltado aquí en las opciones de nuestro texto para poder colorear las letras. En la App Store aquí hay pequeñitos cambios, por ejemplo aquí arriba en el perfil, en el icono, tenemos un nuevo icono del Game Center. Y si nos vamos a otra aplicación como Diario, tenemos más cositas, tenemos un diseño completamente distinto. Arriba de las entradas, las citas y demás. Y tenemos un buscador algo mejor, donde podremos buscar por diferentes categorías, como estáis viendo por aquí. Y vamos a poder registrar nuestro estado de ánimo en la aplicación de Diario. También vamos a poder agregar automáticamente el tiempo que desgaste a escribir un diario. Y las estadísticas, vamos a poder realizar un seguimiento de los objetivos y aquí tendremos toda una vista que parece bastante mejor de lo que teníamos. En la aplicación de Apple TV reproducimos cualquier vídeo, pues tendremos aquí Enounce Audio. El audio mejorado, es decir, con aprendizaje automática, va a mostrar una claridad vocal mucho mejor que detectará cuando esté hablando una persona. En la aplicación de casa tenemos la opción de crear roles, es decir, el acceso a personas invitadas que nos ayudarán a administrar y a poder ingresar en nuestro hogar. También vamos a poder desbloquear puertas a medida que nos acerquemos, llevando nuestro iPhone o el Apple Watch en el bolsillo. Si nos vamos al calendario, pequeñitos cambios, donde visualmente, cuando creemos un evento, vamos a verlo de una manera más sencilla. Incluso vamos a poder añadir, tanto en el calendario, un evento o un recordatorio. En las llamadas, ya va a grabar y transcribir las llamadas en vivo directamente desde nuestra aplicación de teléfono. En cuanto a juegos, tenemos un nuevo modo juego que minimiza la actividad en segundo plano y prioriza ese juego en concreto. Si nos vamos a nuestra cartera, tenemos la opción de Tab to Cash, que en este caso está solamente en Estados Unidos, para enviar dinero acercándolo a otro dispositivo. O el nuevo diseño de las entradas para eventos, donde nos vamos a sentar, por ejemplo si es un concierto, y opciones adicionales. En los AirPods tenemos con Siri Interactions, la capacidad de asentir con la cabeza o negar suavemente para responder a Siri. Incluso en otras aplicaciones como Fitness, tenemos un nuevo diseño que nos permite acceder directamente a una selección personalizada de entrenamientos o meditaciones. Es decir, elegiremos estas opciones personalizadas y vamos a tener diferentes categorías una vez accedemos, como el conteo de los pasos, la distancia recorrida, directamente aquí. En cuanto a accesibilidad, ya os hablé de ello en otros vídeos, pero tenemos el A-Tracking, el control de ojos, donde vamos a poder navegar después de un pequeño test por nuestro iPhone simplemente con nuestros ojos. También tenemos en lupa diferentes cambios, como nuevos diseños de ajustes y favoritos aquí en la sección lateral. Y en cuanto a actividades, te permite personalizar el panel de control, seleccionar filtros. Esto ya lo teníamos, pero ahora se ve muchísimo mejor. Y en los ajustes arriba tendréis aquí actividades, captura de detección, si queremos que se muestren o no, básicamente. Y por último, SOS, los operadores de emergencia, nos van a solicitar si queremos compartir vídeos o fotos en vivo a través de una conexión segura. Esto nos facilitará sobre todo mostrarles dónde estamos en ese momento, si estamos en peligro y así que puedan localizarnos antes. Y como veis, después de todo esto, tenemos 100 novedades de iOS 18. Algunas son más importantes que otras y no os he mostrado ninguna de Apple Intelligence porque actualmente no está disponible. En cuanto le esté, ya os mostraré todas las cosas disponibles. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Si quieres instalar iOS 18, te dejo por aquí arriba un vídeo donde te lo explico. Así que chicos, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Es una locura. Os gusten tanto estos vídeos. Yo lo agradezco mucho. Te espero, como siempre, ahí en los comentarios y en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!